Vamos a ver primero qué es lo que habría dicho Eduardo Garzón. Eduardo Garzón. Gar... Garzón Eduard. Este señor, cada vez que habla, sube el pan. Es el economista que inspiró a muchos grandes políticos de nuestra izquierda patria e internacional. Aquel que dijo grandes frases como si algo se puede comprar con euros y tú puedes fabricar euros, lo puedes comprar. Lo cual es una verdad inapelable. Es realidad pura. Si yo puedo fabricar euros y hay algo que cuesta euros, yo puedo comprar este bien o este servicio por euros. Magia. Lo cual, ya que las cosas en nuestro país valen euros, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué no ponemos una impresora de dinero en cada casa? En cada familia, en cada hogar, ponemos una impresora de euros. ¿Para qué? Para que las familias puedan tener a su disposición todo el dinero que cuestan las cosas, los objetos básicos y más cuestan dinero. Bueno, pues tú tienes una impresora de euros en tu casa y lo que tú vayas a requerir, lo que vayas a necesitar para vivir durante ese mes, ya sea necesidades básicas o servicios o lo que tú necesites, un masaje, ir al oculista, ese tipo de cuestiones, tú tienes una impresora de euros. Yo lo veo una buena idea. Lo dejo, ¿eh? ¿Quién va a ir a trabajar? ¿Trabajar para qué? Cuando podemos fabricar el dinero. O sea, ¿para qué generar riqueza cuando podemos apretar un botón y que salga la riqueza por una impresora? Piénsalo. No seáis fascistas, chicos. Bueno, a ver, ha dicho alguna cosa. Fabián Cebarri dice, doctor en Economía y Empresa, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y John Hopkins University, Pompeu Fabra Public Policy Center y surnormal. Y sur. Y tío sur también. Y tío sur. Y surnormal. Vamos a ver qué habría dicho. Ah, se ha metido en un este. Dice, según Rayo. A ver, esto es lo que habría dicho Rayo, ¿vale? Dice, en términos netos, no. Sus ingresos proceden de los impuestos que paga el sector privado. Subir los impuestos a los funcionarios solo reduce la parte de esos ingresos extraídos al sector privado que se les transfiere. Dice, según Rayo, si un médico trabaja para el Sistema Nacional de Salud no paga impuestos. Si mañana trabaja para un hospital privado haciendo exactamente lo mismo, entonces sí los paga. El médico hace lo mismo. Aporta lo mismo a la sociedad. Pero este señor le dice que es un extractor. Yo no veo que este señor le diga que es un extractor. Lo que está diciendo Juan Ramón Rayo es que el dinero en los ingresos de donde proceden los ingresos de un profesional de la sanidad pública proceden de nuestros impuestos. Y esto es una realidad como un templo de grande. Subir los impuestos a los funcionarios solo reduce la parte de esos ingresos extraídos al sector privado que se les transfiere. O sea, yo casi preferiría que se quedasen más dinero los funcionarios a que les subiesen específicamente los impuestos a los funcionarios. A mí me parece que hay una... Hay una trampa ahí a la hora de... Yo digo, bueno, cuando dices que le vas a subir los impuestos a los funcionarios lo que realmente estás diciendo es que le vas a bajar el sueldo a los funcionarios. Le vas a bajar el... Porque estás dejando de... Pero dices, ¿esos impuestos significa que le estamos...? No, no, no. Eso se supone que vuelven para ti. Tax, hashtag tax Sergio. No lo sé. Dice, técnicamente... Clean. Cuatro meses juntos me emociono. Solo estoy suscrita por Lupita y por las escaramuzas de Fer. Y por usted, le adoro, señor Antipantene. Corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto. Mucho corazón inquieto. Muchas gracias, Kailin. Cuatro meses ya suscrito. Suscriber. Muchas gracias, de verdad. Dice, Gavino Brito. Dice, técnicamente tiene razón Juan Rayo. Cuando hace un análisis de la estructura económica de España en cuanto a la sanidad pagamos un servicio básico de manera obligatoria a través de los impuestos. El trabajo es el mismo pero no la fuente de ingresos. Y dice Pedro Fresco. ¿Quién es Pedro Fresco? Director General de Transición Ecolónica. Vale, es un señor que trabaja en la transición ecológica de la Generalitat. Dice, entonces si la sanidad pública me trata a un cáncer con un coste enorme yo no pago impuestos. Es una estupidez de argumento que no tiene defensa posible lo mires por donde lo mires. Le dice, no entiende qué es un seguro. Dice, lo que usted no entiende es que un impuesto o bien está manipulando lo que usted no entiende es que es un impuesto o bien está manipulando una de dos y usted no es ningún idiota así que piense lo que queda. Dice, entiendo qué es un impuesto y un seguro. Dice, ¿qué seguro paga quien no paga impuestos y está cubierto por la sanidad pública? Hay que aprender a bajarse del burro. Dice, estoy hablando de quien los paga. Para quien no paga impuestos creo que es obvio que hay una redistribución a su favor. ¿Qué seguro paga quien no paga impuestos y está cubierto por la sanidad pública? Dice, entonces no es un seguro porque hay gente que no paga por ese seguro. Ve como nada de lo que dice tiene sentido. que yo te pague un seguro no significa que no tengas un seguro lo cual es realidad. Es decir, que tú no pagues porque tú no estás tributando entonces tú no estás pagando impuestos entonces tú te estás beneficiando de un sistema de seguridad social pero al que tú no estás contribuyendo no significa que no haya otras personas que con sus impuestos te lo estén te lo estén patrocinando. Que no quiero decir que haya que estar en contra a favor. O sea, yo no estoy a favor de que alguien que se esté muriendo dejar en las puertas del hospital porque no está contribuyendo a la seguridad social en ese sentido ni mucho menos pero la realidad es la que es. El mito del dinero del contribuyente pero si se lo ha explicado Edu Garzón yo no lo voy a hacer mejor. Hostia, es que Edu Garzón entonces aquí aparece como le mencionan dice Edu aquí vengo. 1500 tweets citados tío. Eduardo Garzón no sé todavía ni he leído esto ¿vale? Ni he leído esto todavía pero vamos allá. Dice es que es precisamente justo al revés de lo que dice Juan Rayo el sector privado no puede ingresar en moneda oficial sin que el estado gaste o sin que el banco central respalde la creación de dinero bancario. Los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del estado no de ningún impuesto. Eso es un mito para que la gente crea que el estado es un parásito. Es solo un mito. ¿What? Los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del estado ¿y de dónde proviene el gasto del estado? Me imagino que eso lo cagan los unicornios ¿no? Entonces, a ver está por un lado el gasto del estado que es el abono de animales mitológicos ¿vale? por lo tanto es un mito lo que la gente crea que el estado es un parásito. Hombre, se le podrá definir como parásito o como a lo mejor es una manera un poco eh... es una manera un poco denostada ¿no? de definir al estado muy liberal o muy muy capitalista lo que tú quieras pero al final el estado vive de los impuestos de los ciudadanos esto de que los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del estado el sector privado no puede ingresar sin que el estado gaste o... Diego Río muchas gracias son la pura ruina dice y el gasto del estado procede de los ingresos de una granja gigante que hay en Soria en la que se cultivan billetes y bonos del tesoro efectivamente esto es lo que o yo yo estaba diciendo el abono proveniente de animales mitológicos pero este señor lo ha definido como una granja gigante que hay en Soria en la que se cultivan billetes lo cual está bien también Anduriabe muchas gracias estos años la cosecha ha caído por culpa del cambio climático y las infraestructuras del franquismo que se hicieron sin perspectiva de género profesor en la universidad autónoma de madrid en yokohopkis increíble hoy vamos a tener rollito con con esto y esto no lo ha contestado esto es del 29 de diciembre de 2019 nos hemos metido en un rollo del 29 de diciembre de 2019 tío y esto claro pero esto lo ha puesto Fabián Cebarrio el 22 de noviembre de 2021 es más de apoyo a la calvocracia y al estado de bienestar de Lupita muchas gracias disconexus la verdad es que aquí nos metemos en unos ejercicios meta muy locos el mediterráneo por donde vino todo esto sí que es memoria histórica de verdad 30.000 años de héroes y de mar qué guapardo tío en fin este autozasca que más ilusión nos ha hecho poner nunca de Alonso Oficial enhorabuena a Fernando Nachogón 21 Alonso le gustaría ser franco con sus fans este año lo siento no va a haber podio y por lo visto sí que lo ha habido ¿no? zasca para Fernando Alonso y para Eduardo Garzón un erudito de nuestra economía tío y un gran pensador de nuestro tiempo y un gran pensador de nuestra economía